El Poder Judicial de la Ciudad de México responde a tus dudas y te acerca a la cultura jurídica. ¿Qué son las medidas cautelares en materia penal y cuándo se deben imponer? Las medidas cautelares en materia penal son medidas restrictivas o privativas de la libertad, incluso también del patrimonio. Estas se aplican durante el proceso penal para cumplir los fines de las medidas cautelares. Es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, darle seguridad a la víctima, al ofendido y a los testigos y evitar que se obstaculice el procedimiento. Solo las puede solicitar el Ministerio Público, un asesor jurídico, la víctima o el ofendido. Y estas deben de solicitarse una vez que el imputado se acoge después de formulada la imputación al plazo constitucional para que sea resuelta su vinculación al proceso o incluso después de la vinculación al proceso. Deben de ser resueltas por un juez de control, respetando el principio de inmediación y contradicción. Ello siempre debe de justificarse la necesidad de esta medida. Debe de ser proporcional al hecho. Debe de haber un principio de mínima intervención de acuerdo a la persona a la cual se la vamos a aplicar. Y debe de durar solo el tiempo estrictamente necesario. Se pueden ofrecer medios de prueba para poderla determinar y el tiempo que debe de aplicarse una medida cautelar es durante todo el proceso. Claro está que se pueden hacer revisión de la medida cautelar que se ha impuesto al inicio y se puede hacer en cualquier momento del proceso a partir de que cambien las condiciones objetivas por las cuales se fueron impuestas. Por otra parte, por lo que hace a la prisión preventiva justificada, solo la puede solicitar el Ministerio Público. Y esta solamente puede ser cuando otras medidas cautelares no son suficientes para cumplir con los fines de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento o darle seguridad a la víctima, sobre todo. Cuando el imputado tiene otro proceso penal pendiente y también cuando el imputado ya ha sido sentenciado por un delito doloso cometido con anterioridad. Hay otro caso, la prisión preventiva de manera oficiosa. En estos casos el legislador estableció un listado en el artículo 19 constitucional donde nos señala cuáles delitos no tenemos forma de que haya debate. En esos casos siempre se va a aplicar la prisión preventiva de manera oficiosa. Son los delitos de mayor gravedad, un homicidio doloso, un feminicidio, un abuso sexual contra menores, violación, robo en casa, habitación. Todas nuestras decisiones respecto de medidas cautelares, ya sea que concedan o que las niegan, son apelables. Tienen tres días para interponer el recurso de apelación. En caso de incumplimiento, la autoridad que los supervisa, que es la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, va a dar el aviso de que no se están cumpliendo y con ello vamos a generar una nueva audiencia para poder revisar e imponer medidas cautelares mucho más graves si esa es la petición. Con ello, gracias.